Las lluvias registradas en días pasados dejaron fuertes afectaciones en el ejido Aquiles-Cerdán, en el municipio de Altamira, donde la Sociedad Cooperativa de Salineros del Golfo no pudo evitar que el agua se llevara 100 toneladas de sal. En los terrenos donde almacenan este producto, no cuentan con la infraestructura necesaria para contener el deslave de sal en cada periodo de inundaciones. Esta vez perdieron un promedio de 50 a 100 mil pesos, lo que equivale a 100 toneladas de sal. Y lo más preocupante es que los integrantes de la Sociedad Cooperativa de Salineros del Golfo no cuentan con ningún programa de apoyo a través del gobierno. Ahorita ya se deben haber ido un promedio de 100 toneladas en los tres montones que tenemos. Es más o menos lo que se va. Como fue fuerte la lluvia, es algo que nos afecta. No nos queda otra más que enfrentar la pérdida tal cual es y ya no hay manera de recuperarlo, no está asegurado, no está nada, no hay forma. Un total de 26 socios que conforman la Cooperativa de Salineros enfrentan pérdidas económicas, por lo que siguen trabajando para procesar la sal, que extraen de esta zona del municipio de Altamira, representando su principal fuente de trabajo. Precisaron que requieren apoyo para construir bodegas donde puedan almacenar la sal y evitar sufrir afectaciones en cada periodo de lluvias. Telediario Reinaldo Gutiérrez